Al momento el Econome 11 nos ha activado para verificar un accidente de tránsito en la vida. ¿Qué vehículos están implicados? Como consecuencia, en el accidente de tránsito involucrados dos vehículos, ambos conductores se encuentran heridos, asimismo fueron trasladados mediante la ambulancia a la respectiva casa asistencial de Girón. ¿Solo dos ocupantes en los dos vehículos o habían más? En un vehículo venía un acompañante, que también resultó con lesiones y fue trasladado hasta la respectiva casa asistencial. ¿Qué tipo de accidentes del que se ha registrado el choque? Bueno, ahorita los peritos han recabado toda la información, igual los agentes de tránsito van a realizar el respectivo parte policial por accidente de tránsito y este va a ser remitido a la autoridad competente, quien es el responsable, el que va a determinar la responsabilidad. ¿Los vehículos a dónde van a ser trasladados? Los vehículos van a ser trasladados al centro de rotación vehicular del UCT Lentac. Ya, estamos en el sector de Cofradía, en el kilómetro 35 y medio, donde se ha podido trabajar con el personal cuerpo de bomberos en un accidente de tránsito, que han sido dos vehículos que han tenido un impacto frontal de alta energía. ¿Cuántas personas han sido las heridas resultado de este accidente? En la unidad de nosotros que llegamos con una ambulancia, que fue la primera respuesta, que es la A13, donde nos indicaba de que eran tres pacientes, tres pacientes y que necesitábamos trabajar con una unidad de rescate para proceder a esticar el vehículo para sacar a personas atrapadas. Llegando al lugar, se evidenció que habían tres personas que habían sido víctimas del siniestro de tránsito. Una fue trasladada por el Ministerio de Salud Pública y dos personas fueron trasladadas por el Cuerpo de Bomberos de Girón. ¿Hacia qué casas de asistencia les llevaron? Hacia el hospital de acá de Girón, que es Laida Rodríguez Lara. ¿Cuánto personal y equipo de bomberos han participado en este operativo? Bueno, estamos trabajando con un numérico de nueve bomberos y dos paramédicos en el sitio. Estamos con tres unidades, dos ambulancias y un vehículo de rescate. Como Cuerpo de Bomberos de acá del Cantón Girón, hacemos un llamado a todos los señores conductores quienes en este feriado van a disfrutar con sus familias, que lo hagan de una manera responsable, prudente, respetando las señales de tránsito, ya que depende de ustedes la vida de cada uno de sus familiares, amigos y conocidos quienes se trasladen con ustedes. Recordarle directamente a los conductores que tengan precaución al momento de manejar, que recuerden que los esperen en casa. ¡Gracias!